De la Facultad de Educación de la UCR a las escuelas públicas de Guatemala. Exportar magia, mitos, sueños, cuentos. Este es un logro del escritor de literatura infantil, Carlos Rubio Torres, profesor de la Escuela de Formación Docente, quien será leído en Guatemala. La editorial Norma, representante del autor, gana una licitación para reproducir los libros, queremos jugar, la mujer que se sabía todos los cuentos, y papá es un campeón. Es un reto para poner a prueba nuestras letras en ese vasto contexto y con niños de otras culturas. La mujer que se sabía todos los cuentos es una de las historias de Rubio en las que Carmen Lira y sus personajes saca más de una sonrisa a los niños. Me gustó mucho y más que yo no conocía la obra ni el libro y ahora que la conozco me gusta mucho. Me pareció muy interesante porque no conocía la obra y también porque demuestra la nostalgia a las personas cuando están fuera del país y cómo no podía volver y la libertad y como la mención que le hace a la libertad. Esta no es la primera vez que este profesor universitario publica en el exterior, pues ya lo había hecho en México, Colombia, Chile y España. Sabiendo que no se está escribiendo para el niño que uno fue, que no se está escribiendo tampoco con una perspectiva moralizante ni pedagógica, sino que se está escribiendo para el goce, el disfrute de los habitantes de hoy y los habitantes del siglo XXI. Ahora en Guatemala, a los cuentos de Rubio, se sumarán también los de la escritora Lara Ríos. Se estima que sus obras infantiles llegarán a manos de unos 50.000 escolares guatemaltecos, como parte de un proyecto del Ministerio de Educación de Guatemala para incentivar la lectura.